Buenas a todos hoy estamos aquí vamos a realizar como veis una sección donde vamos a trabajar fundamentalmente la resistencia y la movilidad en pista y para ello vamos a necesitar la escalera de velocidad y tan solo dos balizas vale en primer lugar vamos a empezar con un desplazamiento lateral entrando primero con un pie después con el otro hacemos movimiento de derecha volvemos hacia la izquierda y la siguiente baliza la tocamos como si fuese movimiento de revés a partir de ahí vuelta derecha y revés igual toda esta serie de ejercicios podéis entrenarlas con vuestra pareja podemos introducir la pala y también podemos introducir bolas para ello vendríamos aquí y golpeamos la escalera destacar que en este ejercicio podemos jugar con la escalera de velocidad diferentes combinaciones en la cual podemos entrar con desplazamientos laterales podemos entrar con un pie y salir con ese mismo e incluso podemos ir cruzando pies como veis al realizar todo este tipo de ejercicios con la escalera de velocidad nos permite una enorme variedad de combinaciones y siempre algo a destacar en el tema de repeticiones y series sería el nivel de condición física de la persona es decir no para todos nos vale hacer tres series de diez repeticiones alguien podrá hacer cuatro de 20 otro podrá hacer tan solo dos de cinco la cuestión está en saber en qué condición física te encuentras y a partir de ahí adaptar el ejercicio de ti un saludo nos vemos en la próxima el ejercicio de ti un saludo nos vemos en la próxima